¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuí. Y si ustedes están preguntando qué demonios estamos haciendo aquí, este escenario no lo conocen, nunca lo han visto, pues es porque estamos en el departamento de la jefa, a la que por cierto tengo aquí al lado, lo que pasa es que ya está invisible, de tan blanca que está. Muy bien, muy bien, vamos a darle hoy a un nuevo comentario. Ya tiene rato que no hago comentarios. Generalmente lo que hago son reseñas. Pero pues aprovechando ahorita que se salió el nuevo disco de Judas, bueno, no discos, sino que acaba de salir una nueva rola de Judas Priest y muchos de ustedes han preguntado y comentado. También salió una nueva rola por ahí de Slayer. Y pues muchos comentan, den la opinión, qué opinamos y eso. Y veo que hay un entusiasmo muy desbordante porque son bandas muy populares que pues llaman mucho la atención, obviamente. Sin embargo, cabe notar que, pues en mi particular punto de vista, pues hay que tomar esos trabajos de estas bandas con un grano de sal, caray, así no hay que ponerles tanta atención porque realmente no lo ameritan. Son bandas ya muy longevas, son bandas ya muy recorridas, que tienen pues muchos trabajos gloriosos, que los van a inmorbiar o siguen inmortalizados. Sin embargo, pues no sé cuál sea su motivación de seguir adelante. En el caso particular de Judas Priest, siendo que ya inclusive K.K. Downing no es parte de la banda y ellos pretenden seguir continuando, dicen, pues, por amor al metal y que le... Yo más bien le veo que es un amor por el dinero. Así es como yo lo juzgo. Porque no es, no es, si bien el material que hacen, siendo que son grandes músicos, no hay objeción en cuanto a eso, pues no nos están dando absolutamente nada que sea, pues, de llamar la atención. Hay bandas más jóvenes que están sacando álbumes mucho más contundentes, más dignos, que deberían de ser de nuestra atención, y sin embargo no lo son porque se acapara demasiada atención en bandas como estas. Muchos pueden argumentar, dicen, no, es que tú no entiendes, que hay que apoyar a la banda y hay que echarle muchos, muchos kilos, nos han dado grandes discos, todo eso. Sí, estoy de acuerdo, los discos han sido gloriosos, la música ha sido espectacular, pero no son equipos de fútbol. No es equipo de fútbol para estar apoyando incondicionalmente. Cuando estás hablando de un equipo de fútbol, al menos te puedo entender porque hay un apasionamiento hacia unos colores con los cuales tú te identificas y tienes una relación personal afectiva con la marca con la cual tú apoyas. Entonces, cuando triunfa tu equipo, pues, sientes un triunfo colectivo y de alguna manera sales con tu neurosis al paso. Pero en este caso estamos hablando de grupos que producen música, trabajos que se les debe de llamar artísticos, son de arte, están presentándote arte, y hay veces que el arte, pues, simple y sencillamente no da para más. Es una auténtica, un reciclado de ideas espantoso y a veces, ya olvídate del reciclado de ideas, a veces ya es una franca fraude casi, casi. Parece muy dura la palabra, pero si ya no tienes el entusiasmo de encerrarte como en antaño, de joven, trabajar algo nuevo y realmente tomarte tu tiempo como lo hace una banda como Tool, que está enfocada en sacar el mejor material y trabajan y trabajan y trabajan y hasta que no sean satisfechos, no sacan un producto, pues no tiene caso sacarlo, sacar un disco por el puro ánimo de hacer una gira, pues mejor que hagan giras y ya... Creo que es más honesto lo que hace una banda como Coroner, Coroner, perdón, que han dicho que, pues, no tienen pensado sacar álbum. A lo mejor ya cambiaron de opinión, pero por el momento han estado haciendo giras, se han estado presentando en festivales, simple y sencillamente, pues, tocando su música de antaño, sin el pretexto de estar sacándote un disco nuevo. Y la gente va a verlos con mucho gusto. Yo siento ya una banda como Judas Priest, en sus últimos dos trabajos, y sobre todo en Los Trabamos, me pareció un trabajo realmente, pues, lamentable. No me gustó en nadita. La nueva rola Redeemer of Souls, me parece decente, buena, pero, pues, dígame, seamos sinceros, no hay 20 bandas allá afuera de Power Metal que pueden hacer algo mucho mejor y que lo están haciendo. Y no pongamos la excusa, muchas veces la gente pone la excusa de que, ah, es que ya están viejos. No, no es que ya estén viejos. No, aquí yo no veo el caso de que las personas ya tengan anquilosado el cerebro y no puedan producir algo de calidad. Siento que ya no tienen pasión en ello. Sacan sus discos por razones mercantiles, con el deseo de obtener unos centavos más para meterlos al banco y heredárselos a los hijos o a los nietos en este caso. Lo cual está muy bien. Qué bueno que lo saquen. Si es eso, no, no. No me malinterpreten. No estoy en contra de que una banda saque su material. Lo pueden sacar. Tienen todo el derecho. Y bueno o malo, siempre habrá quien se lo aplauda. Yo a quien le estoy hablando es al chavito que creció heredando los grandes trabajos de estas bandas. Escucha con mucho entusiasmo. Se hace fan pero se hace un fanboy que no es un fanboy sin criterio. Escucha las obras clásicas y las admira y simple y sencillamente por la marca porque ahí dice en el disco Judas Priest compra por automático y está gastando su dinero en un producto que no está hecho al 100% con el corazón. Lo reitero, yo siento que bandas como Judas Priest es lo que están haciendo. y también cosa que yo jamás pensé que fuera a suceder también está sucediendo con Slayer. Esta pieza de Slayer que sacaron realmente es patética. Yo la siento totalmente horrorosa. Sé que no me voy a ganar ningún amigo al decir esto me voy a ganar muchos enemigos pero es la verdad. ¿Cómo puedes tú comparar esta rola que acabamos de escuchar que ahorita se me fue el nombre Implode se llama Implosionar pues realmente parece que Slayer está implosionando se está yendo para abajo. se está yendo por un camino que pensé que solamente lo estaba recorriendo Metallica y Megadeth esta rola deja mucho que desear y me da mucha tristeza saber que el señor Gary Holt de fama de Exodus y que tiene mucho tiempo ya colaborando con Slayer no se le permite pues ahora sí meter de su cosecha a este nuevo trabajo el mismo Kerry King lo dijo que no lo hacía porque no le gustaba la idea de que las fans fueran a decepcionarse de que no sonara tanto a Slayer como ellos estaban acostumbrados yo más bien pienso que no quiere dar crédito para no tener que pagar algunas regalías porque si hay alguien que es capaz de hacer unos riffs potentes y contundentes es Gary Holt y la mezcla entre ellos dos si realmente se sentaran a colaborar creo que sería magnífica el señor Gary Holt le está yendo bien en Slayer le está recolectando ahí sus cheques y estoy seguro que con ello va a invertir para sacar un gran trabajo con Exodus ahí es donde sí vamos a ver bandas que tienen hambre creo que realmente para producir el arte actualmente el arte del metal muchos dirán que no el metal no es arte estamos hablando como una forma de expresión artística es música para producir algo que realmente se sienta honesto tiene que haber hambre y cuando ya las arcas están demasiado llenas cuando ya las giras han sido muchas a veces se pierde eso y es lo que yo siento que está sucediendo con las bandas clásicas pocas son las que nos están entregando material de una calidad extraordinaria y generalmente fíjense como son las bandas que tienen menos éxito económico no por ello dejan de tenerlo o sea Creator le va bien vive de sus giras Sodom le va bien Destruction le va bien Exodus le va bien Overkill igual pero no les va tan bien como Slayer no llenan arenas llenan antros llenan algún teatro pero no llenan arenas estos tienen que trabajar más por entregar producto de calidad si nosotros como seguidores de las bandas no aprendemos a ser críticos y exigentes con las mismas pues estas bandas no se ven forzados a producirnos nada porque dicen con que la producción sea decente con que el riff suene parecido a lo que he hecho en antaño que se oiga la misma entonación que se oiga el mismo ambiente de producción ya y le pongo ahí mi sello ya lo van a aplaudir automáticamente lo van a aplaudir y me lo van a comprar que motivo tienen para esforzarse porque es así en la música de que tenemos por ser fans porque es la banda de nuestra vida tenemos que aplaudir absolutamente todo lo que nos lo que nos ofrecen yo lo pregunto sinceramente a mi siempre me pregunto cual es su banda favorita más tengo muchas bandas muchas bandas adoro a Kiss adoro a Judas Priest adoro a Black Sabbath adoro a a Dio pero todos ellos han sacado trabajos malos adoro los cuatro primeros trabajos que hizo Megadeth geniales después ya no me satisfizo algo y así sin embargo hay trabajos respetables dentro de la discografía de Megadeth que no me gustan porque los siento honestos por ejemplo un ejemplo es el RISC siento honestidad en lo que hizo el resultado fue patético fue muy malo pero siento honestidad siento un músico tratando de hacer algo de manera errónea pero lo trató de hacer pero darte darte lácteo diluido la leche de los dioses que estos cuates producen dártelo diluido en agua realmente es pues que bueno que lo produzcan y que les vaya bien que vengan pero no creo que deba de haber tanto fambollismo y comprarlo a la primera nada más porque lo es hay gente que compra por el puro nombre yo creo sinceramente yo soy un dragón ustedes lo saben y siempre hago muchas alegorías de comida pero ahora me voy a ir por el lado de tecnología si te gusta una marca de lo que sea de aparatos electrónicos pantallas planas lo que tú quieras de Apple lo que tú quieras estás acostumbrado a comprarlas porque te dan cierta calidad cierto valor por tu dinero y tú esperas que si compras algo por ejemplo de Hewlett Packard o que compras algo de Apple te dure cierta cantidad de tiempo tenga una cantidad de cosas que tú esperas que tenga y que te sientas que se te está dando el valor de tu dinero si de repente te empiezan a cobrar más y te empiezan a dar menos no va a faltar otra marca que inmediatamente tumbe a esta y te vayas con otra la lealtad a la marca es lo más pendejo que hay en el marketing el que es verdadero consumidor el que sabe consumir realmente no se va con cualquier marca solamente por el hecho de que se llame Sony Panasonic o se llame Canon o lo que tú quieras de la misma manera debe ser con la música si es marca registrada una banda cuando ya tiene un sello característico que a ti te gusta pero cuando ese sello característico ya te lo dan diluido y tú mismo te autoengañas eso es realmente lamentable y me hace dudar realmente que seas un seguidor de la música que aprecies la música más bien te siento como que estás marcado identificado por eso yo jamás aplaudo o digo que una banda es de mis corazones y que voy a apoyarlos hagan lo que hagan Motorhead ha hecho trabajos débiles Judas ha hecho trabajos débiles ni se hable de Aeron Maiden y no pasa nada si los trabajos son malos ni modos si Manovar ha sacado caca en los últimos 10 años ni modos no desperdiciemos nuestro dinero nuestro tiempo en estar apoyando esfuerzos muertos que ya por algas o por mangas por drogas por vejez por falta de idea por negocio por lo que sea ya estas bandas no están dándonos nada por eso sería bueno que se apoyen nuevos proyectos es lamentable ver cuántas bandas llegan a presentarse ante escenarios pequeñísimos que están dándote de todo y luego pasan 20 años y la gente adora a esas bandas pero las adora por los trabajos de antaño y regresan las bandas como en este caso se dio con masacre regresan con trabajos mediocres porque saben que ya te enamoraron con antaño ahorita aunque saquen una porquería te van a seguir dándote todo el cucharón de mierda y tú vas a pensar que es miel es un punto de vista que no está dirigido con el ánimo de estar molestando está hecho con el ánimo de una reflexión sobre todo en los jóvenes aquellos que se enamoran nunca te enamores de la marca nunca te enamores de la banda por el logo por lo que representa no enamórate de la buena música del buen trabajo de aquello que se escuche honesto que se escuche que viene del alma próximamente vamos a reseñar un trabajo de power metal que caray mano está de peluches excelente y sin embargo no va a vender ni siquiera la quinta parte de lo que va a vender este disco de Judas cuando salga o lo que va a sacar Slayer cuando salga y no es porque yo no quiera que les vaya mal económicamente sino simple y sencillamente de que otra manera tenemos nosotros como seguidores de las bandas de exigirles que saquen un mejor producto si no es castigándolos en el bolsillo cuando sacan un mal trabajo y reconociéndolo como tal en lugar de estar atacando a todo aquel que no concuerda con nosotros porque ya te autoengañaste me da harta risa ver que están en los conciertos siempre pidiendo las canciones de antaño y nunca aplauden o medio aplauden la canción nueva porque saben que es una mierda sin embargo ya le compraron el disco no se lo compres ese dinero inviértelo en una banda nueva para que crezca el género es todo lo que se me ocurre ahorita comentar al respecto vuelvo a decir de acuerdo a lo que yo escucho la rola de Judas Priest decente pero yo no compro a Judas Priest por decente lo compro por extraordinario quiero algo de extraordinario de Judas Priest no quiero algo decente no quiero algo que se escuche competente quiero que algo que se escuche glorioso porque los señores son capaces de hacerlos si bien el señor Halford ya no tiene la voz de antaño todavía tiene la capacidad de entregarnos buenas vocalizaciones en un nuevo trabajo de acorde a su rango vocal actual Slayer lo mismo pobre Kerryman realmente debe ser mucho el amor al billete verde para tener un gran talento ahí al lado en Gary Holt y no dejarlo colaborar e incluso sacar a Lombardo que con todo respeto pues si bien los últimos trabajos donde participó no se escuchaba tan bien pues era más bien por el producto que estaba saqueando los compositores principales de la banda y ahorita lo que hizo Gustav no me pareció muy bueno no es malo es un buen baterista creo que puede dar más pero también pues como decía no me acuerdo ahorita el haciendo una alegoría del fútbol les doy balones y me regresan sandías cabrón pues así está trabajando Gustav con lo que le están produciendo y solamente se lo está produciendo un solo pendejo si acaso Araya contribuyó ahí tantito eso es todo amigos muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos la próxima aquí en la música